Es difícil escribir algo malo del Real Madrid en la Champions League porque todos sabemos que lo que ahora digamos, a comienzos de marzo el Real Madrid puede utilizarlo en nuestra contra, en mayo Además, lo importante es que el Real Madrid ya está en cuartos de final y que el título ahora le queda tan solo a cinco partidos Esto es así, es evidente, y como digo, también es lo más importante Pero teniendo esto presente, hay que decir que ayer el Real Madrid completó un partido horripilante Horripilante de verdad Que redondeó una eliminatoria de un nivel bajísimo en la que ha hecho parecer al RB Leisip un equipo mucho mejor de lo que en realidad es Porque el RB tiene muy buenos futbolistas A mí Dani Olmo de verdad me encanta Jugadores muy móviles y enérgicos Difíciles de controlar y que son muy agresivos en la presión Pero de verdad, no es el equipo consistente e incluso abrumador que ha insinuado ser en tres cuartas partes de este cruce Este RB Leisip de Marco Rosé no es aquel Borussia Dortmund de Jurgen Klopp Que básicamente es lo que ha aparecido prácticamente en cada jugada Hasta que ésta llegaba a zona de finalización Para mí el gran problema del Real Madrid en ambos partidos es que no ha sabido qué hacer con la pelota Ayer la volvió a perder pronto y mal No se pudo juntar en torno a ella Y apenas se instaló en campo contrario A pesar de haber salido además con cinco centrocampistas Esto provocó que el partido se volviera a jugar muy cerquita de la portería del UNIN Que es donde necesitaba que se jugase el RB Leisip para poder competir de tú a tú los partidos A este Real Madrid de Carlo Ancelotti Es verdad que, bueno, el Real Madrid es un equipo que muchas veces puede estar cómodo sin pelota Incluso defendiendo Que no necesita tener la pelota, el balón, la posesión Para controlar el partido Pero esta vez no fue el caso El Real Madrid estuvo desbordado Perdió la mayoría de duelos Y no se sintió seguro ni cómodo en ninguna zona del campo Ni siquiera creo que sea justo recurrir al lugar común Pero cierto De que el Real Madrid compite y resiste como nadie en la Champions Porque lo de ayer Salvo por un par de excepciones Fue anticompetitivo Luego llegar a mayo Y sí, es posible que veamos esta eliminatoria como un simple aviso Que le lanzó la Champions al Real Madrid Para que éste espabilase y subiese el nivel No sería la primera vez que el conjunto blanco capta el mensaje a la primera Y hace lo propio Esto es tan cierto Como que el partido de anoche Estuvo mal planteado Mal jugado Y mal competido Y que todavía más de uno Bastantes horas después Sigue suspirando aliviado Por la librada Que ayer pegó el Real Madrid En el Santiago Bernabéu ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.